Aunque el artículo 14 de la Constitución Española establece la igualdad de ley sin que pueda prevalecer ninguna discriminación, lo cierto y seguro es que por razones de sexo, con la violencia de género, así como por condición sexual o racismo, hay personas que sufren acoso. Tras la última modificación en el Código Penal, estos acosos están tipificados como delitos. La Policía Local de Estepona ha recibido una charla sobre estos cambios. Es una reforma que se está haciendo ahora recientemente y a partir de ahí es bueno que los colectivos de policía sepan en qué dirección va esta reforma, va a ir dirigida. Este taller ha sido impartido por la Asociación Arcoiris sobre gays, lesbianas, homosexuales y transexuales, aunque dado que es un taller de odio, bien podía ser de violencia racista. Ese sería el objetivo. Ahora mismo hace falta que la policía tenga los conocimientos específicos sobre delitos de odio en relación a muchos colectivos, en concreto al de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, porque seguimos estando en el ranking de colectivos que más agresiones sufren, que las agresiones pueden ir desde insultos, amenazas hasta lugares donde se dan palizas y hay incluso asesinatos. Trasladar la información a la Fiscalía o ayudar a la víctima que pone la denuncia son los temas que se han tratado en este taller, aunque claro, según Gonzalo Serrano, lo ideal es que no hubiese este tipo de odio. Las nociones legales y la terminología, todo lo que vamos a explicar aquí, tiene que ver con los delitos de odio en general, pero vamos a intentar hacer entender, porque claro, si aquí llega un chaval o una chica que es de un color que no es el mayoritario aquí, o de una etnia, o si viene alguien de origen chino, afroamericano, lo que sea, es decir, de color de piel negro o amarillo, o que no es rosita palidillo que solemos tener por aquí, lo mismo vemos claramente que puede ser que haya una situación de racismo cuando nos empiece a contar.